¿Qué onda mi gente? Aquí andamos, miren su tremendo tercero aquí al 100%, miren nomás, ahí está el capitán Manuel, vamos a ver mi compa Manuel, venga. Aquí está la tripulación, miren, aquí está el tremendísimo Abraham Benitez, el Pargo Rojo, conocido Red Snapper en Estados Unidos, el tremendísimo Eli Van, Charly Santamaría Peña, vamos a ver, el máximo empleador de lovinas, en el compa Ángel Coria TV, vamos a ver nomás, aquí vamos saliendo de Bahía, de Lobos mi gente, y vamos con toda la actitud en busca de dorados y lo que se prenda, ánimo fiesta. ¡Vámonos! ¡Primer doradito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Doradito, doradito! Un barriletón, un barriletón... ¡Furel! 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 ¡Bloofin, Bluefin! ¡Es Atun, es Atun! ¡Bluefin, Bluefin, Bluefin! ¡No, graba, graba! ¡No, no, 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 no! ¡Tiburón, tiburón! ¡Es Atun! Asi, asi, siguelo, güey. No hay otro Espérate, yo voy a meter el tiro Yo voy a meter el tiro Yo voy a meter el tiro A la parte viene otro tool Tírele, ahí viene abajo otro tool Primero arregla esto Arregla esto de aquí Eso es todo Que chula Fiesta, fiesta Vámonos Vamos Fiesta 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 Me pegaron Vengase Vengase, vengase. Vengase, vengase. Ahí anda atrás, ahí anda atrás. ¿Laraditos? Acá para el medio. Vamos a doblar. Deján quitar la mierda. ¡Ajá, Charlie! Estaba robado. Está robado. Pinta roja, güey. Mira, güey. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Vengase, vengase. Ahí viene, ahí viene, compadre. Vengase. Mira qué bonito, mira qué bonito. Ahí abajo, abajo. Fiesta, fiesta. Ahorita se fue el otro. Ya se enojó mi compadre. Jajaja. Vamos por el final. Vamos. ¡No, no, no! Vamos. Dale, dale. Vamos, dale. Vamos, dale. Vamos. Dime. Vamos, dale. Dime. Vamos. Si se lo dejas esos, ahorita se van a juntar todo, que lo levanten, si no se te va a ir. Pásame el gancho ya wey. No, levántalo con la fiola wey. Así es el escalón, para arriba, porque si no se te va a ir. Abraham, pásame el gancho. Es que si no es wey, así. Fiesta, fiesta. Vamos a, vamos a. Fiesta. 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 Suéltale, suéltale, suéltale. Fiesta, fiesta. Fiesta. Fiesta, ahí está. Así mero, así mero. Fiesta, fiesta. Enredale un poquito, ahora sí. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta vamos ahí, Charlie, vamos ahí. jajaja ¿es un barrilote? si, parejo barrilete un buen riletón un barriletón un barriletón fiesta está también el atún de la grande hola vamos a hacer cámara 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 no le querías poner barrilete no le voy a sacar la cámara la traes también no vamos a sacar wey si no hay ni gancho no, así mero a ver wey vamos a sacar te dije que te dije yo un track como lo traigo? tenso así nomás así nomás dale descanse tu dale tu dale tu dale tu dale tu dale tu dale yo me lo llevo ahí tu dale 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 recógelo en greña recógelo en greña recógelo en greña dale dale ahí está de solo sube 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 1 2 ya no sube 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 ese es el premio mayor esto es el mayor todo bien fiesta vamos no lo seguimos Abraham Abraham para y subalo así nomas vamos lo traigo aquí a 20 metros quieres que le dé más piola o quieres que lo suba dale dale él solo se está cansando ahí mira él solo se está cansando con la vara dale 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 A lo mejor sigan así y no te encuentras en la ola. Si no vas a escalar y yo te voy así. ¿Los tres compadres? Si. Viene, viene Brad. Oye, espermate un palo. A ver, quitan todas. Si, hay que quitar todo. Ahí viene otra. ¿Qué botó ahí? El dorado de Corea. Ah, Corea. El dorado ahí botó, mira. Picudo, fiesta. El dorado. Ángel, ¿lo es tuyo? Cásalo, cázalo, cázalo. Dale cuerda, dale cuerda, dale cuerda. Que se vaya, que se vaya. Que se vaya otra vez. Que se vaya y lo recoja otra vez. Que se vaya. Primero va este. Muy bien era. Ey, Ángel. Recógelo güey. Recógelo en Greña. Recógelo. Recógelo en Greña. Abran. Abran. Gancho, vamos. Gancho, vamos. Gancho, gancho. Ya lo vamos a subir. Sobre pues, sobre pues. Gancho, gancho, gancho. Ya está cerca, eh. Ya está cerca, Capi. Yo te voy a subir para dejarlo. Sí, sí, sí. Toma, lo traigo ahí. Unos guantes, guaynete, unos guantes. ¿Súbo? Sí, 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 sí. Súbele. Suba para arriba. Ahí está. Súbele, suba. Súbele, suba. Súbele, suba. Ahí está. Vámonos. Súbele, suba. Guantes que... Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Ahí va. Con calma, con calma. Con calma. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Con calma, con calma. Despacito, despacito. Te espero mayor, pues. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Everybody put your hand. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Ahí está. Ahí está. Fiesta, fiesta. Vamos. Oh, sacó otro pinche, güey. Sacó tu barriletito, chica. No, güey. Cújala, tu barriletito, chica. Vamos con la mano. Está fuerte, papi. Dale, marca mucho. Y anda cerca. Ya anda cerca, mira el hilo. 20 metros, casi. 15. Vamos allá. Ya. Ya se va a empezar a ver el color. No, yo lo voy a agarrar, güey. No lo voy a matar, güey. Es Marlin. Es Marlin. Es vela, es vela, es vela. Es vela, es vela, es vela. Es vela. Ya está cerca, eh. Ya está cerca, eh. Ya está cerca, ya está cerca. Despacito, despacito. Vamos a cazar, vamos a cazar. Era un padre. Era una calma, tu padre. No, 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 no creo. No creo, no creo. Es vela, es vela. Es vela, es vela. Es vela, es vela. Es vela. No estás prendiendo la cámara, güey. Le traigo la otra. A mí, que la voy a rezar. Es muy bueno para otra. Güey, graben, güey. Es muy bueno para otra. Güey, graben, güey. Güey, graben. Qué lelele. Yo creo que a otro va a ser que le de tu enfrente. Y lo troleamos. No, por favor, va a ser raviada. Va a ser raviada. Se va de raviada. Va a agarrar respiración. Va a agarrar aire, cobre, si te pone a hacer eso, güey. 10 minutos. Se lo caen sin más fácil abajo, güey. Espera que lo caen trolleandolo, güey. Si se va a cazar. Ahí está bien, güey. Se va a cazar. Se le pide bien cansar. Es por ahí, güey. No trae el equipo de todos pueden hacer eso. No trae el equipo adecuado para hacer eso. No trae el terreno adecuado, güey. No, pero la moto la no es niña. No, pero la moto la de nadie. un chico de ganar esta chamba jajaja vamos a mojarra no, ahí esta grabando bien previo está dentro de para acá, después vamos a grabar vamos a grabar, vamos a grabar no, si sabe, no, si sabe vamos a pelear para arriba vamos a pelear para arriba para arriba, para arriba, para arriba para arriba, para arriba ahí esta, ahí esta, ahí esta, ahí esta, ahí esta, color, color la huella, la huella no va a hacer nada la huella, la huella, la huella, gancho, gancho aquí lo traigo, aquí lo traigo amarrate el gancho en la mano, métatelo en la mano vas a traer esa madre, pues otro, 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 otra sube para arriba sube para arriba vamos a para arriba vamos a para arriba a 12 ahora es vela huey tiró vela ahorita que vela? es un velota huey, es un vela vela huey vela, vela, vela quiere vela? vale, vamos van, van van no tiene nada no tiene nada hola grande hola grande van a querer que nosotros le paguemos eléctrico van a querer que le paguemos eléctrico van a querer que le paguemos eléctrico ya vale ya vale una cuerda no tiene cuerda no tiene cuerda no tiene cuerda una, dos ahora tranquilo, tranquilo, tranquilo como pasa? lo que se canse es mejor que no se canse lo que se canse es mejor que no se canse lo que se canse es mejor que no se canse si hombre, me acuerdo cuando digo eso si prendemos vela, vamos a repartir la caña no está enlazizando vamos de nuevo hay un kilómetro si te pides un tiro con el yo no vamos vamos vикс Una Elementary vida Transferia perfila ¡Abollelo! ¡Abollelo! ¡Una cuerda! ¡No! ¡Abollelo! ¡Abollelo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Abollelo! NUEVA A QUITERAMENTE Y si preparan otra calle con un anzalo, para tener una porta de reensor El deseo de los puertos ¡Ahhh! ¡Me dame 600! ¡Me dame 600 mi compadre! ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Uuuh! ¡Varga! ¡No! ¡Vete a la verga! ¡No! ¡Vete a la verga! ¡No! ¡Vete a la verga! Abrié el hocico, lo vamos para abrirlo Mira, lo que vamos a hacer, mira, lo vamos a meter para delante, ¿no? No, no, ¿para qué yo? Te voy a meter para delante, tú, abriendo la cuerda Tú vas a venir de cuerda, quiero Pate, aquí estamos entrando en la cuerda, todos están bien amarradas Tú lo vas a clavarlo Aguas, aguas, no ganes Jal Значero No, no la traigan, ahí vanse a otro lado Tú lo vas a clavar Ahí hace el nubo Espérame Por este lado, por este lado. Tú lo vas a clavar. Vamos a hacer un nudo. Tú lo vas a clavar. Aguanta pues. Tú lo vas a clavar. Espérame, espérame, tú lo vas a clavar. Cuando yo te haya clavar, le voy a clavar. Una, dos. Que se canse, que se canse. Vete para atrás de él, así como ibas ahorita. Vete para adelante, vete para adelante. Que se canse, que se canse. Ahí va, ahí va, ahí va. Para otro lado, para otro lado, para otro lado. Para acá, para acá, poquito para acá. No, es que está bien vivo. Que se canse, que se canse. Es mejor que se canse. Agarrando líneas. Tú lo vas a clavar. Aguanta pues. ¿Quién lo vas a clavar? Capi, tranquilo. Vamos a hacer nudo, tranquilo. Que se canse, que se canse. ¿Quién lo vas a clavar? Que se canse, que se canse. Que se canse, que se canse. Pero para otro lado, capi. Para el otro lado, capi. Para otro lado, para otro lado, para otro lado. No, es que está bien vivo. Que se canse, que se canse. Es mejor que se canse. Agarrando líneas. Déjalo, déjalo así. Que se canse, que se canse. Vamos a dejarlo que se canse mejor. Dale fuerte, se va a cantar. Dale fuerte, levanta. Solo se va a cantar, levanta. Solo se va a cantar. Con 100 pesos. Cuéntame fuerte. Cuéntale, cuéntale la cuerda. Jajaja. 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 No te ríe, no te ríe. Jajaja. Jajaja. Se está muriendo por pelear ese bebé. Y que se le suelta. ¿Ya le hiciste el nudo, perrón? Mira, ya le hicimos el nudo vaquero. Ahorita que llega la cola, aquí lo vamos a amarrar. Mira. Es correhizo, mijo. Es correhizo. Sí. Ahí le hicimos el nuevo correhizo aquí, güey. Está ahí, trae los pasitos. A ver si con la... ¿Qué sacas allí, güey? Espérate, no estás tan pelado. Te tienes que cansar, yo estoy trabajando, güey. No, hay que cansarlo, güey. Que se canse, que se canse. No, 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 no. Que se canse, que se canse, güey. Déjalo que se canse. No le piola, no hay pedo. Sí, no lo cortes, jefe. No, no, jefe. ¿Qué lo vas a clavar? No, voy a hacer rascuelos antes. Álalo, álalo, álalo. Jefe, así es que le damos todo. Que aboye, que aboye, aboye. Si entre más lo aboye, es mejor. Aboye, aboye, aboye. Aboye. Ahí anda aboyado, ya. Mira, ahí anda aboyado, ahí anda la mancha, ahí anda la mancha, mira. Aboye. Ya está aboyado. Ya está aboyado, sé que este poquito más. Ángel, abusado o no? Vamos. Hubo una oportunidad. Acábalo, aboye. Si entre más lo aboye, es mejor. Si le metes el tomo de la masita con la verdad. Sí, para que te vayas tú junto con él. No te quieres tu chico compadre, la neta. ¿Compadre? Que veré, un bufete hace 700 de la verga. ¿Dónde está? ¿Ya le subiste la verga? ¿El bufete se cocina? ¿Dónde está? 20 pesos. 20 pesos en un lado. En mi mochila o en una de las bolsitas de un lado. 20 pesos. Que se canse, que se canse, Giu. Me he jugado. Hey, Charly. Contrólate la verga. No estamos volando a traerlo así. Por tanto mal. Clávalo, clávalo, clávalo. Tenemos todo el tiempo del mundo a la verga. Solo vas a acabar, Ángel. Ángel, clávalo, ángel. Vídeo, vídeo, vídeo. Es más, si lo logran esos, me voy a tirar a Giler con todos los pescados. Es un culero a la verga. No, compadre. Ah, bueno, perdón, perdón. Te vas junto con ellos. Si fuera envidioso, ya le he venido a cortar la cuerda. Para acá, para acá, para acá. Despacio, despacio. Ahí viene, viene. Que se canse, que se canse. Al otro lado, al otro lado. Al otro lado, al otro lado. Para el otro lado, para el otro lado. Ahí está. Ya te dije dónde estaba, las bolsitas de un lado de mi maleta. No, 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 Capi. Tranquilo, Capi. Tranquilo. Allá adelante, allá adelante. No, no, no. La caña, la caña, la caña. La caña, la caña. No te emociones, Capi. No te emociones, Capi. No le muevo mucho, Capi. Así déjalo. Déjalo. No lo encontré. Ahí estaba, güey. Te lo juro que ahí estaba, güey. Las bolsitas de un lado, lo guardé, güey. No te desesperes, Capi. Capi, no te desesperes, Capi. El objetivo va a ser un... Si, pero no te desesperes, pues. Sin falla, sin falla. Sin falla, sin falla. No haces eso, no haces eso. No te dobles tanto. No te dobles tanto. Andale. Andale, andale. No, que no lo siga, güey. Tú cansalo. Menos. Para el otro lado, para el otro lado. Ahí. Hay que antes, Capi. Ya no le de. Para el otro lado. Para el otro lado. Para el otro lado. Vente, vente para acá. El Charlie lo va a amarrar. Sin falla, sin falla. No, está muy hondo, güey. No le canso, no le canso. Sin falla, ahí viene. Ahí viene. Sin falla, ahí viene. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Espérate, espérate. Ahí viene, ahí viene. Vamos a ir con la marejada. 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 no te aceleres Capi, no te aceleres, tranquilo, tranquilo, no te aceleres es que se baja Capi, no traemos un gancho largo no te le cuelga, le cuelga todavía todavía trae fuerza no te aceleres, no te aceleres hay que ver la lancha y ver el gancho para donde voy a ir más, más, más más, 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 más ahí, más, ahí Abraham, quítate el bus, préstemelo para tu mierda ¿por qué el mío? yo no traigo bus ¿y en dónde dejaron el mío? pues no sé ven, ven, ven está hondo ahí está el motor ahí está el motor no le dé ahí está va para la propela vengas a tu madre cánselo, cánselo, no le hace no le hace es el freno mayor dale fuera le voy a dar una vuelta claro acuérdate ya ángel, amarra, mira ahí viene, ahí viene ahí te lo voy a poner mira, ahí viene te lo vamos a clavar aquel ahí viene ahí viene no amarro, lo mejor se va a buscar o no se me da no se está tocando 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 suéltale no se está tocando suéltale suéltale Mientras no lo sueltes, todo bien Ahí está, vámonos, otra vez Aquel No lo ha acabado Es que está bien cortito Te voy a dar otra oportunidad para que lo chingas ¿Cuál le hace? Cuando te digas que agarre, ¿vas a agarrarnos? Vamos a tratar de amarrarlo en las colas No, no, no ¿Vas a agarrar? Mira, aquí vamos a agarrar Vamos a agarrar Aquí agarramos Una, dos, ahora Si vamos a hacer eso, te lo voyen más Sobre pues Al momento de Tranquilo, tranquilo, que lo trabajes de allá para acá Que se lo traiga Al momento de estar cerca, que le aprietes un poquito más Vete para acá Bueno, por este lado Por otro lado Ahí va, ahí va bien Ahí va bien Ahora sí, mira, ahí va la línea Mira, ya está abullado Ya está abullado Ya está abullado Dale para acá, dale para el otro lado Para el otro lado, para el otro lado Espacio, ahí, espacio, espacio Espacio, espacio Vamos a agarrar Capi, no le de, no le de No le de Vamos a agarrarlo Vamos a agarrarlo Vamos a agarrarlo Vamos a agarrarlo Mario, venga acá No Escúntale, escúntale Escúntale Cuando usted tiene que recoger ¿Vas a agarrarlo? ¿Vas a agarrarlo? Tranquilo, tranquilo Está marido Despacito, Capi Ey Ya no le de Santo despacito Cámbala para este lado Cámbala para este lado Cámbala 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 No, no, no Cámbala Cámbala para este lado Cámbala Ahí está Cámbala Ahí está Cámbala Ahí está Ahí está Ahí está Cámbala No le de tanto para allá Porque se le va a voltear Para el otro lado Dale, para el otro lado Cámbala La caña esa Que no salga de ahí Aúllalo, aúllalo 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 Para el otro lado Cámbala 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 No, no, no No salga No salga No se le va No, no la de No le de No le de No le de No le de Ahí para el otro lado No se le va a des Aúllalo Subelo para arriba No le de Ya está Ahí está Ahí está Aúllalo Ahí tú atrás. ¡Ey! Va a ser una oportunidad. Ahí te va, ahí te va. Ponte arriba. Ponte arriba. Haz una oportunidad. Ponte arriba. Ya se está bollando, ya se está bollando. Ya se está bollando, ya se está bollando. Sí, ya no tiene fuerza, ya no tiene fuerza. Vamos a cantarlo, vamos a cantarlo. Ponte arriba. ¡Ponte arriba! ¡Para otro lado! ¡Para otro lado! ¡Ahí va bien! ¡Ahí va bien! ¡Ucántalo! ¡Ucántalo! ¡Súbelo para arriba! ¿Y vos vas a enterar, Ángeles? No le digan nada. Ángeles. Espérate, dale para el otro lado, para acá, izquierda, izquierda, despacito, no, es muy recio, ahí hay mero, hay mero, hay mero, ahí lo voy a ir acomodando. Súbelo para arriba, guío, súbelo para arriba, súbelo para arriba, lo vamos a borrachar. Ahí está, ahí está, ya está arriba, ya está arriba, ahora sí, ahora sí, acércate, poquito. Tú tienes que andar adelante de la línea, que no, aunque no, pues aquí, porque aquí no, no, güey, adelante de la línea es el que estás, güey. Está bien grande, güey. Está desde el lado, Ángel, desde el lado, rápido, ahí se va a poner enfrente, ahí se va a poner enfrente. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ay, está todo del culo. Está bien prendido, vamos a ser soltado, chico, no, chico. Aquí es, aquí es. Aquí lo voy a agarrar. Dale, 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 dale. Ah. Ay, venga, venga, venga. Agárralo, agárralo de los chicos y de la cola No se carguen para acá todos Agárralo la caña Agárralo la cola Agárralo la cola Métale la cuerda Métale la cuerda Métale la cuerda Métale la cuerda Capitán A la verga Te ganó un 24 el Capitán ¿Qué te dije yo? ¡Aaah! ¡Algo bello! ¡Aaah! ¡Algo bello! ¡Aaah! ¡Queremos otro para la otra gente! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Algo bello! ¡Algo bello a la verga! ¡Cállate! ¡Vamos con otro! ¡Quiero Marlin ahora! ¡Algo bello para el camello! ¡Vamos! 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 Así nomás Eh, compadre Él fue el que me dijo Ponle el barrilete, médico Que no le piquen el botón, compadre A la vez Le pican el botón Y avienta todas las fichas A la verga, compadre No, no Esto es de todos, güey Es de todos, güey Es de todos, güey Si yo dijera equipo Dijera tu canal con él Es un equipo, güey El Capi ser todo Y lo rifamos a la verga Pásame otro bote Gracias Gracias